Esta expresión la vamos a factorizar agrupando términos Por ejemplo, el 8 podría agruparle con el menos 12y Y el 6y al cuadrado lo puedo agrupar como menos y al cubo Si después de agrupar hay algún factor común, entonces está bien Y si no, pues no A ver, si factorizo el 8 con el 12, puedo sacar cuarta Si factorizo y al cuadrado menos y al cubo, podría factorizar un y al cuadrado, ¿no? A ver, al ojo parece que no va a salir, pero de todas maneras vamos a hacerlo para ver Cuando, en qué momento estaría mal, a ver Entonces, primero voy a factorizar estos dos Y después estos dos A ver, acá el 8 y el 12 tienen cuarta Entonces colocamos el 4 acá afuera Si acá hay 8, va a quedar acá 2 Porque 2 por 4 es 8, menos Si acá hay 12, factorizo el 4, me queda 3 3y porque tiene y acá Más, acá, 6y al cuadrado menos y al cubo Lo único que tienen en factor común es el y Colocamos el y con el menor de los exponentes, que en este caso es 2 Y acá quedaría 6 menos y nada más Porque y al cuadrado por y es y al cubo Y nos damos cuenta que no tienen ningún factor en común No tienen ninguno Significa que la elección ha sido mala Entonces, ¿qué haríamos? Vamos a cambiar, a ver Vamos a factorizar entonces A ver, este 8 Lo vamos a agrupar con menos y al cubo Y después estos 2 Menos 12y más 6y al cuadrado Van a estar juntos, a ver Y vamos a ver de ahí que sale A ver, 8 menos y al cubo Es bien útil saber los productos notables De la diferencia de cubos, suma de cubos Porque eso te permite en la mente ir resolviendo En estos ejercicios A ver, ya 8 menos y al cubo acá Ahora colocamos acá los otros dos elementos Que era más 6y al cuadrado Menos 12y Ya está, a ver Voy a factorizar esto primero Y después voy a factorizar esto A ver Primero, 8 menos y al cubo ¿Cómo se factorizaría? Bien Para factorizar esto estoy viendo una diferencia Y estoy viendo un cubo Entonces aquí puedo aplicar la diferencia de cubos ¿No? ¿Cómo es la diferencia de cubos? Es a cubo menos b al cubo Es igual a ¿A quién? A menos b A menos b en este primer factor Va a estar multiplicado acá por A cuadrado más A por b más b cuadrado Bien Entonces, pero para aplicar eso Yo necesito que los dos números tengan al cubo Pero el 8 como se puede expresar así 8 es como si fuera 2 al cubo Ya está 8 es 2 al cubo Porque 2 multiplicado 3 veces es 8 Menos y al cubo Ya lo expresé bien Aquí ya puedo utilizar esta fórmula ¿No? Bien Más, a ver Vamos avanzando al mismo tiempo acá ¿Qué factor en común tienen? El 6 y el 12 primero tienen sexta Sacamos el 6 afuera ¿Algo más en común? Ah, los dos tienen y Colocamos el y ¿Cuál de los y? ¿Con qué exponente? Con el exponente menor A ver, acá tiene exponente 2 Acá tiene exponente 1 Y el menor entonces es 1 Así que 1 se queda acá Se saca el y afuera Que tiene exponente mínimo ¿Qué quedaría dentro? A ver Aquí había 6y al cuadrado Y factoricé 6y Entonces solamente me va a quedar y Comprobando 6y por y 6y al cuadrado Porque esos exponentes se suman ¿No? 1 más 1, 2 Menos Acá tenía 12y Saqué 6y Entonces solamente me queda 2 No voy a poner y Porque el y que estaba Ya lo factoricé Comprobando 6y Por 2 12y Ya está Ahora sí Sigamos acá Ya podemos factorizar esto ¿No? Vamos a utilizar acá lo que hemos escrito ¿A qué es igual? A ver A menos B ¿Pero quién es A y quién es B? A sin duda va a ser este 2 Este 2 va a ser A Y este y Solamente este y va a ser B Solamente el 2 vale A Solamente el y vale B Ahora sí reemplazamos ¿Qué quedaría? Primero dice A menos B Es decir 2 menos y Cierro paréntesis Ahora dice A cuadrado Es decir 2 al cuadrado Que es 4 Más A por B O sea 2 por Y Sería 2Y Ya está Sigamos Ahora dice Más B cuadrado B vale Y Y sería Y cuadrado Y solamente ponemos lo demás Ya está ¿Hay algún factor común? Vamos a fijarnos que Todo este término Tiene un 2 menos Y Y este de acá Tiene un Y menos 2 Se parecen bastante Y menos 2 con 2 menos Y Entonces ¿Qué hacemos? Allá Vamos a cambiarle de signo A uno de ellos Para que sean iguales A ver Esto Va a bajar tal como está 4 Más 2Y Más Y cuadrado Ahora Aquí Para que este Y menos 2 Se convierte en 2 menos Y Voy a factorizar un menos Hasta afuera Si factorizo menos Con este más Se va a convertir en menos 6Y Y como estoy factorizando El menos de acá Todos los que están dentro De este paréntesis Van a cambiar de signo O sea El menos 2 Se va a convertir en 2 Y este más Y Se va a convertir en menos Y Ya está Comprobación A ver Este menos Viene acá A multiplicarse Sería menos 2 Después este menos Viene a multiplicarse El menos Y Sería más Y Ya está Ahora sí Fíjense que ahora sí Ya tienen el mismo factor común Entonces sacamos El factor común afuera 2 menos Y afuera ¿Quién quedaría adentro? Adentro quedaría 4 Más 2Y Más Y cuadrado ¿No? Como saqué afuera 2 menos Y Queda el que le acompañaba Todo esto Ahora ponemos acá Menos A todo este de aquí Le he sacado 2 menos Y afuera Entonces solamente Me queda 6Y El que le acompañaba Ya está Ahora vamos a resolver Lo que está dentro De ese paréntesis A ver acá A ver acá Colocamos primero El Y cuadrado 2Y Menos 6Y ¿Cuánto sería 2Y Menos 6Y? Signos diferentes Se restan 4Y Y se pone Signo del mayor Como 6 es mayor que 2 Se coloca su signo Que es menos Ya está Más 4 Solamente este faltaba Ya está Y como va quedando A ver va quedando Así 2 Menos Y Lo que está dentro De este paréntesis Todavía se puede factorizar Como tiene 3 términos Y acá tenemos Y al cuadrado Y acá Y O sea Está al cuadrado Y acá Y nada más Entonces podemos aplicar Aspa simple A ver Y por Y Y por Y Y al cuadrado Ahora dos números Que multiplicamos Que me dé 4 A ver por ejemplo 2 por 2 2 por 2 es 4 Ya está Puedo poner acá Menos y menos Porque menos por menos También está más Pongo menos Porque acá este del medio Que yo quiero comprobar Que salga Tiene su menos acá A ver Para comprobar Vamos a multiplicar En aspa Y por menos 2 Sería menos 2Y Ahora multiplicamos El otro aspa Que también sería Y por menos 2 Menos 2Y Menos 2 Menos 2 Signos iguales Se suman Y se suman El signo Que tienen en común Sale igual Con todo y signo Menos 4Y Entonces está Bien factorizado Está bien elegido ¿No? Está bien el aspa simple Entonces ¿Qué hacemos ahora? Colocamos de frente Y menos 2 De frente también la segunda Y menos 2 Ya está Después Este factor Yo puedo sacar Un menos afuera Aquí Si factorizo el menos ¿Qué me va a quedar adentro? Los de adentro Cambiarían de signo Todos Ya no va a ser Menos Y Va a ser solamente Y Este más 2 Ya no va a ser Más 2 Va a ser Menos 2 Ya está Y menos 2 Y menos 2 Y como ese Y menos 2 Se repite Tres veces Solamente vamos a colocar Una vez Pero elevado al Cubo Ya está Y acá recién Termina El ejercicio Ya quedó Factorizado